Yo, 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 señor Gil Pérez, señor Gil Pérez, escúcheme por favor lo que le voy a decir. Estamos por iniciar el juicio en su contra. Para permanecer en la sala de debates, usted debe permanecer en silencio y respetuosamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.